Papá, ya va a empezar el estreno de Karen Mundial. Tenemos que darnos prisa, Gohan. Sí, vamos. Mamá, mamá, mamá. ¡Ya llegamos! Mami, 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 mami. Ay, ya sueno. Toda la ropa es sucia y rota. 3, 2, 1. Chicos, 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 no hay día que no llegue ni que se cumpla. Muy felices, ya nos vamos a grabar para el YouTube de Karen Mundial. Ah, Tepozotlán. Tepozotlán, creo que sí, si no lo corrijo ahorita. Puebla, así que, pues ahí estamos, ya vamos para allá. Estoy muy emocionada, vamos a grabar, vamos a darle. Y viene la pregunta que me tiene hoy, venga. Bueno, hace rato también contesté, crece en Dios con todo el corazón. Aquí andamos muy felices. Y nos acompaña nuestro amigo, que se llama. Roberto. Roberto, sí. Bueno, pues ya, acá bien lindo me estás llevando. Vámonos. Ya estamos en el autobús. No vengo sola, no, no, no. Están todos abajo. Pero yo me pongo a cuidar mi... Fíjense. Y que llevo mi cámara, llevo mi laptop, todo. Y entonces hay que cuidar nuestras cositas. Y la maleta abajo. Este, ustedes han dicho, ¿no? Y te vas a quedar, ¿cuánto tiempo? Te vas a vivir, ¿no? Nada más son 15 días fuera, pero... Y creen que me olvidé mis preguntas, no. Vamos a la pregunta de al rato. ¿Te gustaría casarte? Bueno. Amis, amis, ¿por qué no mejor ahorita que mientras sube la gente? Vamos haciendo preguntas. Las que quieran hacerme y contesto esta. ¿Cuál es tu película favorita? La vida es bella. Así que empiezan las preguntas. Claro, hacemos una colaboración juntos. No, no está haciendo tanto frío. Ayer hizo más frío. ¿Pensas tener más hijos? Oiganme, tengo tres hijas ya bien gigantes. No, no me echen. No, sí, tres, tres. Así escuchas, Mateo. Aquí está Mateo. ¿Qué veo, Mateo? Saludo, Mateo. Ahí está. Espéreme, espéreme. Otra vez, Mateo. ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son azules, pero me hicieron una vez un examen y los tengo de color. Tiene todos los colores menos miel. Tiene verde y adentro negro. Ahorita pienso viajar a Tecomatlán, ¿verdad? Tecomatlán, Puebla. Así es. Antorcha Campesina, vamos para allá. El 45 aniversario, deportistas. Yo voy por la carretera. Miren, Peliculón 2, parte 2. La continuación de Rocky, Volvoa. Es lo que estamos viendo. ¿Ustedes creen? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Green Dog. Y llegamos aquí. Creo que a comer algo, cenar algo, no sé. Vamos a ver. Y llegamos aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Qué bonitos arco? ¿Qué bonitos arco? ¿Qué bonitos arco? Ándale. Ah, pues nosotros venimos aquí hace noche con la colorina a dar show. Chicos, chicos, ¿creen que veníamos vacíos? Pues no, miren nada más. Ay, ¿para qué quiero? Para el Instan. Ahí está, chicos. ¿Van a ganar? Sí. A ver, ¿quién dijo que no, eh? Ahí está. No, ¿verdad que así vas a ganar? ¿Quién tiene Instagram? ¡No! Uy, creo que voy a etiquetar mucho, no voy a acabar toda la noche. Pues venga. Entonces, ahí está. Levanta la mano, ¿quién tiene Instagram? Para acercarme. Venga, ¿quién más? Allá, allá. Vale, allá, hasta atrás. Y eso que no han tomado. Bueno, ya está. Sí que está haciendo frío. No, es un problema que tengo, fíjate, que casi no voy al bathroom. Casi no vas. No, es un problemilla que vamos a ver ahí el médico y yo, que ya me dijeron. ¿Ya te vas? Ya, mire, mire. Ahí ya se compró esto, chéquelo, chéquelo. Tómenle en cuenta. Salomis, tú no me etiquetaste. Porque ahí te tengo, ya salió. Vamos, pues, vamos a Loxo. Está haciendo frío, Mateo. ¿Qué veo? ¿En Arandas? Sí, de hecho, Arandas, cerquita de Tepatitlán, Acatí, donde era mi padre. Así que, vamos, vamos. Vamos por un café porque tenemos set de café. Vamos, chicos. Bien, ahí es donde íbamos show, güey. Ahí estuvimos. Eso ha estado. Ahí está, ahí está, mi buen café. Nunca falla. Vainillita hoy, vainillita. ¿Gustan? Pues ya me estoy comprando mi café. Y aquí tenemos a nuestra amiga, que es de Arandas, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, preciosa? Sonia. Sonia. Yeah, pues ya. Listo. Cafecito Oxxo. ¿Qué onda? Están bien dormidotes, quetones. Pero acá andamos todavía. Ay, no me fijé qué horas son. ¿Qué horas son? Las cinco de la mañana con diez minutos. Y vamos a poner esta canción. Vamos a la pregunta de hoy. Y dice, ¿ha sufrido de depresión? Sí. Luego les iré platicando en mi libro, lo van a ver. Y miren, chicos. Chicos, acabamos de pasar una caseta. Y hay otra. ¿Cómo así? A ver, que alguien me explique. Miren, miren, hay neblina. Estaba más, pero ahorita entró. Estaba más espesa, pero la neblina llegó pasando el Estado de México, ¿verdad? Estamos pasando el Estado de México. Chicos, ya está amaneciendo. Y ahora sí. El sol nos separa todo. Ahí también. Ya amaneció. Seguimos despiertos. ¿Cómo así es? ¿Cómo será? El depresión dice, ¿qué haces todo? Así que, pues, un buen día. Gracias. Como así. Dándonos y adictos la bienvenida. Bienvenido, sol. Eres parte de mi corazón. Discutemos este mundo. Y es bonito. Y es bonito. Y es bonito. Ay, ay. ¡Veal esto! Esto es vivo. Esto te está diciendo que estás vivo y tienes que aprovecharlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se va a vivir frillazo, ¿verdad, Miguelito? Demasiado. Miren, estoy fumando. No, no, está tremendo. Fuimos a comprar mi cafecito. Sí, estamos en Tascala. Tascala. Y está siendo un frillazazazo. Al rato les digo, ¿a cuántos grados? Vamos, vamos. Vamos, pues, a subimos porque ya no sube llegar, ¿verdad? Claro. Vamos a ver. Ah, pregunta. ¿Qué hora va a contestar? Este muchacho dice la pregunta. Ay, no te sale la pregunta. Dice. ¿Te da vergüenza hablarle a los desconocidos? No. Ah, a mí tampoco. Así que, o sea, él es viajero. Pues, ¿cómo le va a dar vergüenza? O sea, güey. Ahí está, ya no salías, ya sales. Chicos, chicos, no mandos ni de lejitos, pero estamos pasando. Qué chulo es Puebla, qué lindo, qué lindo, qué chulo es Puebla. Puebla, Puebla, así que bueno. Hasta bien. Saludos a todos los de Puebla. Hola. Estoy en Izúcar, Puebla. No, no es diabético, no. No es Azúcar. No. Izúcar. Izúcar, Puebla. Estamos bajando. Y bueno, pues, todos se bajaron para el bathroom. A mí no sé qué me van a comprar, por eso digo, bájate, Karen. Vamos bajándonos. Ya estamos por llegar a Tecomatlán. Miren, aquí antes era la forma de cómo se servían su gasolina en aquellos tiempos de Jesús. Y aquí te dicen los galones. Pero antes de la expropiación petrolera, miren, era de los gringos. Así que, Pimix, Pim. Petróleos mexicanos, Pemex. Nada más para que se den. Miren, me compré este 120 pesos, pongan a 20 pesos el dólar. Y protección de mosquito y todo lo que hay más, ¿vale? Y pues lo compro. Yo sí lo necesito y bueno, pues hay que protegernos, ¿no? Vamos a ver qué tal con esta tienda tan bonita. Miren, pero venden un montón de cosas, ¿eh? Una tienda grande. Vean qué rico esto. ¿Y saben qué me estoy llevando? Este chocolate. 40 pesos, 20 el dólar. Semi amargo. Lo tengo que probar. Lo quiero. Vean. Miren, me compré mi café with tea. Me bien me lo compró Mateo. Gracias, Mateo. Gracias. Y miren, pues ahí está. Y vamos a probar hoy. Dile, ¿dónde llegamos ya? Miren, pues aquí la gente está tomándose fotos. Llegamos a Tecomatlar. Eso es todo, Puebla. Sí, por fin. Cuna de Antorche Campesina. Atenas de la Misca. A ver, todos. Tocando. Eso, viva Veracruz. Veracruz. Rinconcito. Bien. Eso es todo. Miren qué hermoso lugar. ¿Ustedes creyeron que iba a ser así? Pues así es. Estamos en hermosos lugares aquí. Tecomatlan, Puebla. Cuna de lo preciosa y hermosa Movimiento. Aquí Antorcha Campesina. Ahí está, miren. De Atenas de la Misca. Y acá están todos tomándose fotos. Bueno, pues son los deportistas que van a estar participando. Chicos, ya llegamos. Subí mucho. Ven qué bonita está la instalación. Vamos a estar en Venezuela. Posteriormente a mejorar alguna habitación. Pero subí. Un rato les voy a poner todos los que subí. Pero ya estamos ahí. Acá todas. ¿Quién es la que está bailando? A ver, báilele, chica. Y luego, miren, para que vean que sí. Miren, ya estoy agachada. No, hombre. No me pongan agachada. Me enseñaré, me enseñaré. Venga. Chicos, ya llegamos. Estamos en nuestra litera. Súper a gusto. Nos sentimos la reina del universo. Miren, ella, esa de las alturas. Sí. Acá está la otra diosa desempacando su mochila. Pregunta. Me toca preguntar. Dice, ¿qué piensas del cambio climático? ¿Qué puedo pensar? Que se atrasó un mes. Y lo que... Haden cuenta. Lo de enero es diciembre. Entró febrero es enero. Eso está pasando. Chéquenlo. Analícenlo. Ya llegó. Jalisco, señor. Chicos, ya inició el desfile. Miren. Y aquí está nuestro equipo de Jalisco. Chicos, saludos. ¡Eso! ¡Jalisco! Yo sí le voy, le voy a Jalisco. Yo sí le voy, le voy a Jalisco. Yo sí le voy, le voy. Vamos ya a encontrar el mundo ya.